Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NEREA en Erlenchains Haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rokely Podiendo obtener objetos mucho más baratos Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado Hola que tal, de guapísimos y más oficinos Estamos en un nuevo vídeo, un vídeo especial de Potatoly Creo que es una nueva serie que van a sacar Que es como... Potatoly, smoothie o algo así Así que no se bien que lo vamos a encontrar Pero bueno, aquí venimos a experimentar Un poquillo No entiendo que es la verdad Ni idea, será la versión Bea Niega supongo De Potatoly Ah, puede ser, no lo sé Puede ser Potatoly pero smoothie O ver su golazo, no sé Bueno, un poco, un poco de todo O ver su mix Vamos a averiguarlo en este vídeo Pero antes de nada no vais a ver en mis redes sociales Que os dejo por aquí en pantalla Suscribiros y activar la campanita Ojo Que desastre de equipo Si es un poco mezcla Creo que Está todo... Es especial Es suerte que va a tener Nosotros vamos a encontrar un poco de todo en este vídeo Definitivamente ¿Has hablado? Uh Fuera Está bien Ha puesto la misma cara que yo, eh Ehh Ehh Literal, eh Luego al... ¡HOLO! 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 Por favor quita... No puede ser... Semapajas 37 Fueron estaba riendo Nooooo Campo, campo Pimpong aquí ¡HOLO! 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 ¿Qué hace? ¿Cómo se puede estar moviendo? ¿Cómo? ¡HOLO! Esa es una partida es informal, eh Porque en Tranqui no pasa eso nunca ¡HOLO! 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 ¿Quién falta? No sé si es Jenji ¿Sacralista o un protector? ¡Uhh! Está bien éste no... ¡HOLO! Uhhh ¡Nosotros! ¡Rrrrrrtaísimos! ¡Siempre que fallan... Beben agua! ¡Uah! No pasa nada... ¡Oh! La número uno que va a salir bien para... Para quien no va a salir bien Para las naranjas Yo confío en las naranjas Yo confío en las naranjas ¿Sabrás? No hay que confiar en nadie Guap ¿Qué corcho era este? Oh, ni idea ¿Cómo de uva? Un plátano No es un plátano ¡Uah! ¡Qué largo es! ¿Un propio? Ya, sólo con los gorros que llevan No sean amigos ¿Cómo? No me puedo creer... Esto, mis rankings no pasan Y... Básicamente Ni falta que hace ¡Ay! ¡Holo! Es que a veces les ayudo más los otros A ver, Max Con el lag que va No sé ni como ha marcado gol con el lag que lleva Estaría bien saberlo O sea, Hex A ver si viene ¡Madre Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es gol No me puedo creer Lo ha hecho un poco mal, ¿no? O lo hizo post así No lo sé Pero es un golazo Pero se ha ido como muy de lado, ¿no? ¡Buah! ¡Qué golazo! Parece como que se le estaba dañando sin querer ¡Qué barbaridad! Como se marca en propio me río Sí No puede ser No puede ser, tío Ah, las probabilidades que había eran muy bajas, ¿eh? Es que... ¿Qué probabilidades había de eso? ¡Buah! ¡Hostia! Me iba perdiendo el equipo azul Me iba perdiendo el equipo azul Me iba abriendo el culo No, no Pasan dos perros No se le... Se huele el culo al oso No lo puedo creer Me ha hecho gracia Dios, qué brillante se ve este roque ¡Buah! ¡Buah! ¡Pero como brilla! Sí, sí ¿Qué es esto? Me deslumbra Sí, claro Me va a ser gol Me va a ser gol Muy bien Me va a ser gol ahora ¡Qué duro! Pero venía a molestar el otro, ¿eh? Sí, pero al final la ha pegado el portero a él Medio al revés Mira, por eso Es como... Ha ido a que le molesten Sin sentido ¡Bueno! 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 ¡Qué bonito se ve! ¿Era uno o eso es uno? No, 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 no... Ahora hay alguien lagueado El Iceman, que es el bot que está lagueado No, y pone... Sí Sí Sí, pero el que está jugando al bot Entonces han ido a vacilarle Ah, ya Pero no había alguien con las que lo que decía yo ¡Pinchos! Hay que ser pelotudo Nooo Hay que ser pelotudo Hay que ser pelotudo Uy, ¿y qué has hecho? Ay... Está bien Han tardado mucho Y esta ha salido en otro vídeo también Un besito Un besito de la mano De hecho diría que es español, pero esto es el gusto Me suena si de Pero que doble Uy, el turbo verde, que feo Nice Oh Ojo Muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Ya, madre, por si quedo y atascado Con la quinta No sé Buah ¿Qué pasa? Puta Subamos Vale, el peludo es prueba el segundo Nooo Espérate Tíos franceses La voz de uno de ellos Están muriendo Están muriendo Qué bueno Estos días se me están dando cortísimos Muy buenos Pues nada, chicos Si os ha gustado, podéis suscribiros tanto al canal de Wasly como al mío Bueno, igual también Seguidme en redes sociales Instagram, Twitter Y no olvides compartir el vídeo con vuestros amigos Nos vemos en el próximo Un besito Y adiós Adiós S Música ¡Gracias!